¡Órale! ¡Qué bonito templo! ¿Verdad, amigos? Pues claro, es el Templo del Encino. ¿Sabían que se construyó en 1763 y originalmente fue el Templo de San Miguel Arcángel? Según cuenta la leyenda, dos jóvenes estaban enamorados de la misma mujer. ¡Ellos eran hermanos y al momento de enterarse comenzaron a pelear! La familia se molestó y ellos decidieron irse a uno de los cerros cercanos para seguir peleando. Cuando uno de ellos se cae y el otro se avienta arriba de él, de repente cayó un rayo dándole un árbol de encino. Ellos se asustaron tanto y fueron a ver qué había pasado. Y en eso descubrieron que dentro del tronco se encontraba una figura de un cristo, que por la magnitud del rayo, este era negro. Ambos cayeron de rodillas, dándose cuenta de lo que estaban haciendo, tomaron el cristo y lo llevaron a la casa cural. La gente conoció este milagro, convirtiéndose de esta forma el Templo del Señor del Encino. En este templo se encuentra el viacrucis más grande de Latinoamérica, pintado por Andrés López, con cuadros de más de tres metros de altura. ¡Por cierto, amigos! Este templo se encuentra ubicado en el barrio del Encino, que es el más viejito de Aguascalientes. ¡Qué interesante, ¿verdad? ¡Ay!